El boss, el boeto, yeah, tu retoñerito, favorito, si mama, si mama, dimos los randas, llevo papa, si mama, que olas, te voy a dar bien duro sin hablar de mas, si hola, muñera, se entre pa'l camion, divala, si mama, si mama, si mama, si mama, me le pegue a la bandida y le dije, si mama, si mama, si mama, si mama, si mama, hey, si me ven por el barrio y dice, si mama, si mama, si mama, si mama, si mama, me le pegue a la bandida y le dije, si mama, 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 toma, quieres que te coma, mami, que te tomas, tu wey es la broma, tres patas encima, mami, hazme una maroma, después la cuarentena, que se asoma y te detona, pa' darte recata, placa, ven pa' acá, le doy placata, a la muñeca, si mi chamaca, llego tu chaca, tengo un aca, que te va a descacar, y se va a embroncar, así que no me mire muy aca, si, la mami, esto es un carajo, te quiero pa' mi, le bajé garreado de a mí, de al party, con esa mimi, te ves bien, mami, si, la mami, esto es un carajo, te quiero pa' mi, le bajé garreado de a mí, de al party, con esa mimi, te ves bien, mami, si mama, si mama, si mama, si mama, me le pegue a la bandida y le dije, si mama, si mama, si mama, si mama, si mama, Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Me le toqué a la bandida y le dije, Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Oh, sí, mamá, sí, mamá. Llevo, papá, sí, mamá, qué bolas. Te voy a dar bien duro sin hablar de más. Sí, hola, miñera. Siento, perdón, man, viva la. Sí, la mami, esto es un carajo, te quiero pa' mí. Le bajé garreado de a mí y de al party. Con esa mini, te ves bien, mami. Sí, sí, la mami, esto es un carajo, te quiero pa' mí. Le bajé garreado de a mí y de al party. Con esa mini, te ves bien, mami. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Me le toqué a la bandida y le dije, Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Ey, si me ven por el barrio. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Me le toqué a la bandida y le dije, Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Oh, sí, mamá, sí, mamá. Oye, el po, poeta, dímelo Randall, ponlos a mamar Candela, Candela Music, clases de perreo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Pásenle, fuérmenle, que bolas que hay que hacer Si mama, si mama, otra vez, ya lo tengo